Huncock TV Grande Tese se convierte en el más rudo e influyente de la moda. Huncock TV Grande Tese no solo acapara miradas cuando hace una transmisión en vivo o una aparición en algún evento. Como recientemente fue en el Festival Kocheya, el ídol surcoreano se ha convertido en un artista que marca tendencia con un gran poder sobre sus fans. El Golden McNair volvió a ser tendencia en redes sociales, al compartirse nuevas imágenes de su campaña con Calvin Klein, marca de la cual es embajador. La campaña fotografiada por Parkyuna es parte de la colección Primavera 2023 La Casa de Moda Norteamericana. Que rescatar lo mejor del estilo de los años 90. Huncock es reconocido por su talento al cantar, su estilo al vestir, su faceta como compositor y sus pasatiempos como el Vax. Todos esos elementos han sido parte del fenómeno que provoca más allá de la música. Amante del deporte y de mantener su cuerpo en buena forma, ha demostrado una gran disciplina. Pero sobre todo es fomentar el deporte y maneras de estar saludable, tanto en lo físico como mental. Los miembros de B Grande Tese se han convertido en embajadores de una serie de marcas mundiales. Han tomado las semanas de la moda por asalto al asistir a los desfiles más importantes y, Con ellos, sus legiones de fanci, poco a poco, se han ido convirtiendo en iconos de estilo. Si ya conquistaron la industria de la música, van por muy buen camino para dominar el mundo de la moda. Cuando el integrante más joven de B Grande Tese, Géon Hancock escribe algo en sus redes sociales, inmediatamente se convierte en tendencia mundial, lo que lo convierte en uno de los idoles de K-pop con mayor influencia. Gracias. Gracias.